¿Estás buscando comprarte un foco LED de luz continua pero todavía no sabes en qué características te tienes que fijar? ¿Estás un poquito saturado, saturada con toda esa información que puedes ver en la red, con todas esas características que tiene cada uno de ellos y realmente no sabes muy bien por dónde tirar? Pues no te vayas porque vamos a hablar de todas esas características en las que te tienes que fijar para elegir el foco LED más indicado para ti. O sea que, vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a hablarte de todas esas características que tienes que valorar para comprar un foco LED, un foco de iluminación continua. Y también, evidentemente, más adelante te haré algunas recomendaciones. O sea que, vamos a empezar. Lo primero de todo, y como ya te habrás imaginado si es que ves más vídeos sobre material fotográfico de mi canal, ¿vale? De hecho, te dejo la lista de reproducción por aquí. Es que, evidentemente, yo valoro muchísimo esas características físicas, tanto la solidez de la construcción como, sobre todo, el tamaño y el peso. Entonces, dentro de los focos LED vamos a tener unos que son más grandes y unos que son más pequeños. Entonces, lógicamente, esto va a afectar, evidentemente, a otras de sus características, sobre todo al precio. Generalmente, cuando tenemos un foco LED y este aumenta su potencia, ¿vale? Que es otro factor a valorar más adelante, veremos que cuanto más potencia, dentro de esa misma gama, el foco va a ser, lógicamente, más grande. Pero sí que es cierto que hay diferentes gamas de diferentes marcas que pueden tener la misma potencia y uno sea más pequeñito y más ligero que otro. Voy a enseñarte, por ejemplo, el foco que he venido usando durante prácticamente la mitad o el 80%, incluso te diría la mayoría de mis vídeos de YouTube, ¿vale? Que es un foco de 200W que da muchísima luz, pero es muy grande y por eso me lo he cambiado por otro nuevo, entre otras cosas. Es este foquito que tengo por aquí. Como puedes ver, es un foco enorme, da muchísima luz, pesa mucho, no es nada cómodo de manejar, pero calidad-precio está muy bien, ¿vale? Entonces, esto es un foco realmente muy grande, muy pesado, tampoco debería de acarrear ningún problema para todos aquellos que estáis grabando en un estudio más o menos fijo, ¿vale? Porque esto simplemente iría enchufado a una jirafa, un Seastant o a cualquier pie de foto y se quedaría ahí fijo y entonces, por lo tanto, no molestaría. No obstante, cuando haces rodajes en los cuales te tienes que desplazar, ¿vale? Como es mi caso últimamente, sí que es cierto que puede ser un poco aparatoso, ¿vale? Además de por otras cosas que vamos a ver más adelante. De hecho, voy a dejar el foquito por aquí por si tengo que volver a enseñarlo en algún momento, que será lo más probable, ¿vale? Entonces, primero, tamaño y peso, ¿vale? También portabilidad y, por supuestísimo, construcción, que se vea que es de calidad. El siguiente punto a valorar es que el foco tenga una bolsa de transporte, ¿vale? En el cual esté acolchado. Esto, lógicamente, también es para todos aquellos que vayáis a usar estos focos para rodajes en los cuales vais a estar desplazándoos de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Para todas esas personas cuyo uso va a ser poner el foco ahí arriba, lo dejas enganchado en el pie de foto, en el sistando, lo que sea, y no lo vas a tocar más, realmente no es ningún inconveniente, ¿vale? Tanto el tamaño como lo que es la bolsa de transporte. No obstante, una bolsita de transporte donde lo metes todo y vaya acolchado, pues evidentemente sí que es cierto que es una mejoría notable. De hecho, el foco que estoy usando ahora mismo, que es uno nuevo que me he comprado, sí que viene con una bolsita de transporte, haré review más adelante, en la cual va dentro absolutamente todo, reflector, para baterías, cables, etcétera, ¿vale? Esto lo veremos en una review que voy a sacar más adelante y que te dejo por aquí arriba. Hay que pensar también que algunos focos se venden con bolsa de transporte incluidos y estos generalmente suelen ser más caros, lógicamente, porque una bolsa de estas para focos, para material fotográfico, etcétera, te suele costar un mínimo de 70 euros si la compras por separado y quieres una bolsa más o menos de calidad. Entonces, realmente, cuando estemos valorando todas sus características y las diferentes gamas de precios, ¿vale? Pues lógicamente tienes que pensar que las que tienen esa mochilita protectora, pues el precio va a ser más elevado. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es si el foco tiene la capacidad de ser usado con baterías y, por lo tanto, aquí estamos evidentemente todo el rato valorando dos opciones, que es un foco fijo o un foco para transporte y para grabar en rodajes en lugares diferentes. Entonces, realmente, esto depende de si va a ser en interior o en exterior. Imagínate que tienes que hacer un rodaje en la montaña. Lógicamente, vas a necesitar, y puesto que no vas a tener ninguna casita cerca, vas a necesitar un foco que tenga opción para baterías. Tanto las típicas NPF, ¿vale? Las típicas 970 y demás, como pueden ser estas de aquí, ¿vale? Estas son las típicas. Y luego tenemos las típicas baterías V-Mount, ¿vale? Que se utilizan muchísimo en vídeo profesional y que son más grandes. De estas no tengo ahora mismo aquí. Pero sí que son unas baterías más grandes, que cuestan más dinero, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que te dan mucha seguridad, tienen mucha capacidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tienes que valorar si el foco tiene opción de ser usado con baterías y, evidentemente, todos van a tener la opción de conectarse a la corriente o debería de ser así, ¿vale? Bueno, de hecho, no, porque este que tengo iluminando el fondo es un foquito pequeñito, un panel de LED que solo va con baterías. En cualquier caso, tienes que valorar si tiene opción de baterías y, lógicamente, que tenga opción para corriente, que es lo más lógico para la mayoría de usos. De hecho, este que estoy usando tiene opción de baterías, como el que tengo como luz principal, pero lo estoy usando conectado a la corriente porque, evidentemente, para el estudio me es mucho más cómodo. Por ejemplo, el que usaba antes, que he dejado aquí, ¿vale? Solo tiene opción para conectarlo a la corriente, no tiene opción de batería. Entonces, ¿qué pasa? Que en los rodajes no me he podido llevar este foco. Realmente, esto tampoco sería un problema, sobre todo si tienes ayudante que te pueda ayudar con el peso porque, entonces, cada vez que te estés desplazando, lo que puedes hacer, si es en un lugar interior, por ejemplo, sí que puedes utilizar típica regleta que se desenrolla, que tienes un cable súper largo, ¿vale? Sí que puedes utilizar eso para conectarlo a la corriente, ¿vale? Aunque te estés desplazando de un sitio a otro. Por ejemplo, este tipo de alargador que yo utilizo muchas veces en los rodajes, ¿vale? Bueno, para hacer pescado. Pero es una cosa realmente cómoda, pero más cómodo todavía es usar baterías. Porque es que, además, las baterías ya no se trata solamente de que lleves más o menos peso o de que necesites o no necesites un enchufe, sino el hecho de que puedes transportar el foco de un lugar a otro de forma mucho más cómoda sin estar tropezándote con cables todo el rato. Otra cosa que tienes que valorar cuando estás comprando un foco de luz continua LED es qué tipos de controles tiene. Es decir, si los controles, tanto de intensidad, de color, matiz, temperatura de color, el canal, el grupo, etc. Si todos esos controles, los efectos especiales, están incorporados dentro del propio foco, dentro del cabezal o vienen con un controlador externo, que es un aparato grande a través del cual puedes realizar todos esos cambios de forma externa, ¿vale? Que van conectados al mismo con un cable. Por otra parte, si se conectan baterías, también esas baterías van a ir con un adaptador a ese foco. También es posible que ese adaptador y lo que es el controlador que te he comentado antes estén unidos y sean un solo aparato. Por otra parte, en caso de que solamente sea como este foco, que simplemente lleva un cable y ya está, también tienes que pensar que este tipo de focos suelen ser más grandes. Los que tienen el controlador, el transformador y lo de las baterías, en caso de que tuvieran todo vinculado, ¿vale? Todo en una sola pieza. Son focos lógicamente más grandes, más pesados, más difíciles de ser transportados, etc. ¿Vale? Entonces, opciones que tienes. Tienes opciones de combinaciones prácticamente infinitas. Me refiero a que sean como este, que vaya todo junto, que tenga el adaptador de baterías por fuera, que en vez de un cable solo tenga un transformador que vaya a corriente, pero los controles estén en el foco. Que del foco, del propio cabezal, salga el transformador que va a corriente, salga el controlador, y ese controlador a la vez sea el aparato donde se conectan las baterías. También tienes la opción de que sea todo por separado, que haya un transformador, es decir, del cable que tenga un transformador, que tenga también el controlador donde manejas todo, y que tenga la opción de un adaptador para baterías, y que lo tenga todo como tres aparatos individuales. Entonces, ya te digo que esto simplemente son diferentes opciones que puedes tener, y que has de valorar a la hora de elegir un foco u otro, ¿vale? Es decir, cuando estés mirando modelos tienes que ver si te interesa más, por ejemplo, en mi caso, el que he elegido, mi luz principal, tiene un transformador, es decir, sale un cable a través del foco, ¿vale? Y este se conecta a la corriente. Pero los controles y todo va de forma interna. Pero sí que es cierto que tiene la posibilidad de usarse con baterías, y ese adaptador de baterías sí que es externo. Es decir, el controlador está interno, pero externamente tiene un transformador, que no es muy grande realmente, y lo que sí que tiene es la opción de un adaptador para baterías, que no tienes por qué tenerlo siempre conectado. Entonces, todas estas factores, todas estas cositas, sí que tienes que fijarte en ellas a la hora de elegir un foco u otro. ¿Vale? Algo súper importante a valorar es el sonido del ventilador. Por ejemplo, si vas a grabar entrevistas, vas a necesitar un foco, por supuestísimo, si es que el foco está muy cerquita del sujeto, vas a necesitar un foco que el sonido del ventilador, ¿vale? Que, pues, aporta esa refrigeración para que no se caliente en exceso, que es otro punto a tener en cuenta, por cierto. Pues vas a necesitar que ese ventilador sea lo más silencioso posible, porque no tendría mucho sentido que tú estés grabando una entrevista o un vídeo como el que yo estoy grabando ahora y que el sonido del ventilador esté todo el rato. Entonces, cada vez que me callo... ...de fondo sonaría el ventilador. El que estoy utilizando sí que tiene un ventilador, pero es muy, muy silencioso. Este de aquí que usaba antes tenía un ventilador mucho más ruidoso. De hecho, es la pega de esta gama, que la veremos más adelante en un vídeo que voy a hacer hablando sobre todas las gamas de luces continuas LED de Godox, ¿vale? Te lo dejo por aquí. En cualquier caso, el problema está en que hay algunos focos que sí que es cierto que son muchísimo más ruidosos, ¿vale? Como pasa con este que te he comentado. Entonces, en mi caso, tampoco era un problema porque lo usaba a un 20%, un 15%, un 25% de la potencia cuando me grababa los vídeos de YouTube. Sin embargo, si quieres grabar una entrevista y necesitas por cualquier motivo que esté a un 200% de potencia, en ese caso, lógicamente, sí que te va a molestar muchísimo más. Bueno, otra de las cositas también a tener en cuenta, y esto evidentemente depende del tipo de trabajo que hagas, es que tenga efectos especiales integrados. Dirás, ¿efectos especiales? Sí, hay algunos focos que tienen efectos de iluminación integrados, que le das un botón y empiezan a parpadear como si fuera una tormenta, o como si fueran fuegos artificiales, o yo que sé, como si fuera incluso un coche de policía visto por ahí. Entonces, depende del tipo de vídeos que vayas a grabar, es posible que lo necesites o no. Otra cosita, ¿vale? que tenemos que tener en cuenta es la montura. ¿Qué es la montura? La montura es esa opción de ponerle modificadores de luz para encargarte de que la luz sea exactamente como tú quieres. Por ejemplo, este foco que tengo utiliza la montura universal Bowens, ¿vale? Que es la típica, que prácticamente tienen todos los flashes, todos los focos de iluminación continua, etc. Entonces, es muy cómodo porque prácticamente todos los modificadores de luz que tengas o los que te quieras comprar van a ser con montura Bowens, y por lo tanto, vas a poder utilizarlos todos ellos, va a ser muy fácil que encuentres modificadores de luz nuevos, si te vas a un estudio nuevo y te dejan material, todo prácticamente va a tener montura Bowens. De hecho, este nuevo que tengo no tiene montura Bowens, ¿vale? pero ya lo veremos en otro vídeo. Otra cosita a destacar es que tengan un agujerito para poder meter paraguas en caso de que queráis usar paraguas, ¿vale? De hecho, una buena combinación es usar un paraguas en una luz, en un foco de luz continua LED, que sea de un pelín menos potencia del que te gustaría. El paraguas va a restar menos cantidad de luz y por lo tanto, vas a poder utilizarlo con mayor intensidad que si le pusieras una ventana de luz. Aunque sí que es cierto que la ventana de luz te daría una luz más controlada y para la mayoría de casos quizás sea mejor opción. Pero bueno, este de aquí, por ejemplo, sí que es cierto que sí que tenía la opción de para paraguas. Aquí no lo vais a ver, pero bueno, aquí tiene un agujerito y por ahí se podía poner el paraguitas. Y la verdad es que es bastante cómodo, aunque yo realmente lo utilizaba a través de la montura Bowens para poner otros modificadores de luz, como ventanas de luz, etcétera. Lo siguiente en lo que nos tenemos que fijar es la temperatura de color con la que viene predeterminada el foco. Generalmente van a ser focos que vienen con una temperatura de color fija, que suelen ser 5500, 5600 grados Kelvin, que es esa temperatura supuestamente neutra, supuestamente simulando la luz del sol, la luz directa, la luz del día, ¿vale? Entonces es algo a tener en cuenta. También, si te interesa ser capaz de modificar esa temperatura de color, sí que es cierto que hay algunos focos que puedes, sobre todo, manejar la temperatura de color desde 3200 hasta 5600. Bueno, el caso es que depende del modelo concreto, pues vas a tener una configuración de temperatura de color. Yo realmente no lo veo imprescindible, ya que casi siempre vamos a querer temperaturas de color más o menos neutras, ¿vale? Y si no, tenemos la opción de usar filtros de colores encima de los focos, como estoy utilizando yo para este foco que tengo aquí, que tiene una temperatura de color neutra, de hecho no es modificable, y que tengo un filtro azul. Y luego tengo por ahí otro foquito que tiene una temperatura de color muy cálida. De hecho, fíjate qué pasa si yo le quito a este el filtro azul en el fondo. Efectivamente, se ve la luz blanca y ahora se ve luz azul. Entonces, por ello, para mí no es imprescindible que se pueda cambiar la temperatura de color. Y dirás, hombre, es mucho más cómodo utilizar un botoncito que te cambie esa temperatura de color. Sí, y es una ventaja con respecto a los filtros en caso de que te quieras mover de temperaturas cálidas a temperaturas más frías. Pero, ¿qué pasa? Que si en vez de eso quieres ponerle un filtro verde, pues entonces no te va a dar esa opción, ¿vale? Otra opción sí que sería que, además de regulación de temperatura, fuera una bombilla RGB, ¿vale? Es decir, que pudieras regular cualquier tipo de tono dentro de esa luz, ¿vale? LED. Y por lo tanto, sí que podrías, eso sí que sería cómodo en caso de que usaras muy a menudo, pues para vídeos quizás más creativos, videoclips, etcétera, pues iluminaciones con diferentes colores. Y aún así, yo tampoco lo veo imprescindible porque considero que son mejores los filtros. ¿Por qué? Porque generalmente estas bombillas que te digo que puedes modificar el color suelen perder dos tercios de potencia. Por ejemplo, si la pones en rojo, ¿vale? El rojo puro solamente se va a encender un tercio de las mini bombillitas o algo así, creo que funciona así. Y por lo tanto, vas a tener muchísima menos potencia. Por lo tanto, ya no tiene todas esas ventajas porque si a una luz de 200 vatios la tienes que usar en 60 vatios porque quieres una luz roja, pues ya no mola tanto. Sin embargo, si le pones un filtro delante, sí que es cierto que el filtro va a restarle un poquito de cantidad de luz, ¿vale? Un poquito de potencia, no obstante, no va a ser dos tercios, ¿vale? O más de la mitad de la potencia. Entonces, por lo menos, a mí me sigue gustando más en el punto de mi carrera profesional en el que me encuentro ahora mismo. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es la calidad de la luz que aporta. La calidad de la luz se suele medir con dos métricas que son CRI y TLCI que básicamente lo que mide es el realismo de los colores que sacan cuando la luz del foco emisor incide sobre texturas como ser pieles, como puede ser la camiseta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, generalmente tienes que asegurarte que mínimo tengan un 90, ¿vale? De esas medidas, hoy en día prácticamente todos los focos de calidad te van a sacar un CRI, por ejemplo, mínimo de 93, etcétera, etcétera. En mi caso, yo trabajo mucho con la marca Godox, que es el de este foco y el de ese foco que tengo ahí. Y realmente, prácticamente todos sus focos tienen un CRI y un TLCI superior al 95, ¿vale? Sí que es cierto que los de la gama primera, como la primera gama que sacaron, que es esta de aquí y que la veremos más adelante, es cierto que tienen un pelín menos de calidad de luz, ¿vale? Ya que no llegan a 95 las dos medidas, pero bueno, tampoco hay ningún problema porque sigue siendo superior a 90 y sigue teniendo una calidad de luz muy, muy buena. Y ahora, lo último, lo que nos tenemos que fijar es en la potencia, ¿vale? Vas a necesitar más cantidad de luz, menos cantidad de luz, todo esto depende, por supuestísimo, del tipo de vídeos que estés haciendo. Entonces, o fotografía, en caso de que lo utilices para fotografía. En caso de que lo utilices para fotografía, sí que es cierto que vas a necesitar tener una potencia mucho más alta si es que quieres congelar movimientos, si es que quieres cerrar mucho el diafragma, etcétera. Sea como sea, depende para el tipo de trabajo que quieras hacer, depende el tipo de modificadores de luz que vayas a usar, etcétera, etcétera. Vas a necesitar más o menos potencia. Por ejemplo, este de aquí nuevo que tengo son 60 vatios, ahora lo tengo al 75% de potencia, es decir, 45 vatios y me ilumina bastante bien. También he de decir que estoy utilizando una ventana de luz que resta bastante luz, independientemente de que la luz quede sea chula o no. Si lo utilizas con un paraguas, por ejemplo, da muchísima, muchísima más luz, lógicamente, porque sería una tela difusora mucho más finita. Entonces, hablando de potencias, ¿qué es lo más recomendable? Pues depende. Si vas a querer iluminar una habitación muy grande, entera, te recomiendo que no bajes de los 150 a 200 vatios. Por otra parte, si vas a hacer solamente entrevistas y puedes permitirte poner la luz relativamente cerca del sujeto, aún usando softbox, te recomiendo 60 vatios, ¿vale? 50, 60 vatios. Lógicamente, si vas a tener que alejar esa luz, pues te recomiendo probablemente algo más de potencia, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, depende del uso que le vayas a dar, vas a necesitar una potencia u otra. Entonces, aquí lo que hay que valorar es el conjunto, ¿vale? Vas a encontrar que todo no se puede tener. No puedes tener un foquito pequeñito con efectos especiales, que tenga ventiladores silenciosos, que tenga opción de batería, que sea cómodo de manejar. Esa es otra cosa en la que nos tenemos que fijar, por cierto. Incluso que se pueda direccionar la luz, que de eso no he hablado, pero hay algunos que la luz se puede direccionar, tanto porque tienen parasoles, ¿vale? Como el foquito que tengo aquí al lado, ¿vale? Bueno, parasoles no, galetas, ¿vale? Bueno, es algo parecido relativamente, ¿vale? Que puedas cambiar la temperatura de color, que puedas cambiar incluso el color, pues eso, baterías, conectado a la corriente, que tenga mucha potencia, que tenga una calidad de luz buenísima, etcétera, etcétera. No podemos tener que tenga montura Bowens y el resto de monturas disponibles, ¿vale? A la vez. No se puede tener todo a la vez. Entonces, hay que priorizar. Y a la vez que tengan un precio barato, que tengan con bolsa de transporte, jeje, todo a la vez, evidentemente, no se puede tener. Entonces, tienes que filtrar un poquito cuáles son tus preferencias y elegir qué es exactamente lo que prefieres a la hora de trabajar. También te voy a decir que no te frustres a la hora de elegir equipo en fotografía y en vídeo, porque te va a pasar que hoy vas a necesitar una cosa y mañana vas a necesitar otra. Entonces, es completísimamente normal que estés un poquito indeciso. Y es completísimamente normal que hoy te compres un foco y dentro de cinco meses digas, ostras, pues ahora me tengo que comprar otro. ¿Por qué? Porque te ha salido una nueva oferta de trabajo y es para otro tipo de rodaje en el que necesitas desplazarte por ahí, por lo tanto, necesitas uno más pequeño o al revés. Es un rodaje en el cual es una habitación muy amplia y, por lo tanto, necesitas un foco de más potencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que te tienes que adaptar a tu situación actual y tus preferencias personales y profesionales en cada momento. O sea que lo importante es que escojas el mejor foco ahora mismo para tu trabajo actual, trabajo o simplemente el trabajo que realices como amateur, pero vaya, para el trabajo actual que estés realizando como videógrafo o fotógrafo. Y dicho esto, terminamos. Y más adelante voy a hablar de la marca Godox, de todas sus gamas que tiene. Voy a hacer una review del foco que tengo yo ahí, que me parece maravilloso. Y voy a hablar de modificadores de luz, etcétera. Voy a hablar de muchas cositas sobre iluminación, material de iluminación para fotografía y para vídeo. Y dicho esto, terminamos. Espero que te haya gustado. Si tienes cualquier sugerencia, cualquier opinión, puedes dejarla en un comentario. Comparte el vídeo con quien pienses que le puede resultar interesante. Y como siempre, te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.